Hombre, ¿cómo estamos? Bienvenidos todos a Street Fighter 2 Champion Edition License to Neck Home Electronics, suena a marca de aspiradoras. Pero lo que tenemos aquí es nuestro primer comentario así formal de un juego de pez en jean. Comentamos así el Outrun de pasada y también hicimos el Street Fighter 2 o algo así, pero eso es más bien como haya sido una cosa un poco de pasada. Esto es nuestro primer comentario un poco más formal de pez en jean. Y lo vamos a hacer con un juego que todos conocemos, el Street Fighter 2. ¿Te das cuenta que todo el mundo sabe que estás mintiendo con un bellaco un comentario serio de CPN? ¿Pero qué es esto, tío? Cala boca. Este va a ser un comentario perfectamente técnico del Street Fighter 2 de pez en jean. Vamos a comentar lo maravilloso que es este juego. Pues lo primero que podemos apreciar es que esto se ve bastante bien. La paleta de colores es la verdad increíble. Te voy a mandar la pista de audio del Street Fighter 2 por correo y la pegas, ¿vale? Y me voy a tomar algo. También, también. Como iba diciendo, esta versión tiene una paleta de colores que a mí de hecho casi me parece mejor que la de la Super Nintendo. Especialmente el sprite de Ryo aquí se ve muy parecido en color al arcade. A mí me lo parece. A mí la paleta de colores que usa esta versión de PC Engine es la que más me gusta de todas. Sí. A mí la verdad es que me parecía difícil de creer, pero eché una partida al de Super Nintendo y después a este. Y no hay duda de que los sprites... Algunos fondos a lo mejor se ven un poco mejor en la Super Nintendo, pero en general la paleta de colores es superior en esta versión de PC Engine, lo cual es increíble, ¿no? En la Super Nintendo es una paleta así como pastel. La sombra de Ryo es... No sé, el color no es el que ves en el arcade. Y aquí sí, en cambio. Aquí ves a la sombra de Ryo y la sombra de Ryo tiene unas tonalidades muy similares. Todo en general. O sea, aquí toda la paleta de colores que os uso aquí, desde luego, es la más acertada. Hombre, es que si la PC Engine tiene algo, es paleta. Es así. Si la PC Engine tiene algo, es paleta. Pero bueno, hay cosas... Esta persona está muy bien, pero bueno, para decir algo negativo, mirad los fondos. Ninguno tiene múltiples planos de scroll, como es esperable en un juego de PC Engine. Si te fijas aquí, por ejemplo, la casita esa donde está todo el mundo mirando para afuera y el árbol está en el mismo plano. Entonces, bueno. Este... La PC Engine tenía... ¿Qué paleta? Tenía como 512 colores y ¿cuántos podría mostrar en pantalla? Creo que muchos, ¿no? Depende del modo y depende del juego, pero sí, bastantes. Más que la Super Nintendo, ¿no? Hostia, no. ¿No? Yo había leído algo como 400, o algo así, una cosa muy rara. Estoy hablando de memoria, quizás me equivoque, que me he corrido alguien, pero bueno, me parece que eso es en imagen estática, ¿eh? O quizás tenga algún modo que no se use. En los juegos no se suele utilizar. En general, la calidad del color en la PC Engine suele ser bastante buena. Según había leído yo, pero claro, yo, eso son cosas que he leído que pueden mostrar unos 400 colores en pantalla, pero claro, ahí ya sí que no sé, como dice Peck, no sé si es en imagen estática o si es en juego. Desde luego, más colores que la Mega Drive puede mostrar. Hombre, no está captado. Bueno, de todos modos, eso es también un poco información de Wikipedia que lees por ahí y no está un poco de quererse mucho. Decían a veces en la época que, oh, la Mega Drive tiene 512 y la Super Nintendo tiene 30.000 colores, cuando en realidad solo podría mostrar en pantalla 256, o sea que la diferencia tampoco es tan enorme como te la pintaban. Bueno, hombre, es que era muy habitual en la época tener una paleta bastante, o sea, lo más extensa posible y los colores simultáneos siempre eran muchísimo menos. Es que en este fondo, por ejemplo, se aprecia que el cielo tiene como, se parece más al de Mega Drive en cómo cambia bruscamente el color. Sí, es degradado, no es degradado. Y parece también que los individuos aquí en el fondo no tienen tanto movimiento. O me lo estoy imaginando, a lo mejor son paranoias mías. Bueno, los degradados vienen a ser cosas de la paleta de colores, que pueden ahí hacer un juego con la gran cantidad de colores que pueden jugar. Por eso en el Amiga, aunque muestre 32 colores a lo mejor en algún juego, el degradado es brutal. Se muestran más, se muestran más en muchos juegos. Pero bueno, de todas maneras, todo depende de la paleta. La paleta las coge el programador o el grafista. Y depende de lo bien escogida que esté, pues se hacen más cosas o menos cosas. Bueno, esta versión en todo caso es una virguería. O sea, el suelo sigue estando en 3D. Las voces, en mi opinión, están mejor que la versión de Mega Drive. El color también. Sí, bueno, eso en tu opinión y en el mundo de la opinión objetiva también. Bueno, hay gente que lo discute todo en la vida, pero bueno. Por eso digo, en mi opinión. Lo que pasa es que, hablando del sonido, en este tema de Gile creo que se nota mucho que... A mí me gusta como suena la pez en Gine. La verdad, me parece un sonido bonito. Pero para Street Fighter 2 este tipo de sonido es demasiado primitivo, en mi opinión. Porque tienes el cerebro hecho ya, tío, a escuchar las músicas en otros... En otros sistemas. Claro, es que la del arcade sonaba bastante diferente. Pero no está nada mal. Yo, desde luego, cuando este juego salió no me esperaba... No esperaba ver esto en pez en Gine, sinceramente. Es verdad, tú tenías la pez en Gine en la época. Tenía una pez en Gine con un Magic Griffin. Con un copión de esos de disquete que había. Jesús. Yo creo que fuiste posiblemente uno de diez personas en España que te dieron la pez en Gine. Y uno que se había muerto. No, hombre, tanto como eso no había gente antaño. Se llevaba mucho el asunto del... De la importación y demás. Y había juegos importados y aparte se copia importados. Lo que pasa es que la gente no los compraba porque eran caros. Costaban cincuenta, sesenta, setenta mil pelas. Menos que mucha pasta. Pero es que es lo que te va a costar cinco o seis juegos nuevos, tío. Pero costaba como juegos de NeoGeo casi o algo así. Era parato. Era parato costaba... Yo el Magic Griffin lo compré usado. No recuerdo lo que me costó, pero... Uno de Super Nintendo, un Magicom o los primeros Wildcard costaban alrededor de sesenta verdes. Más o menos. Joder. Claro, todo el mundo decía lo mismo. Pero si tienes en cuenta que... Te vas a gastar esa pasta en cinco o seis juegos nuevos que era lo que costaban... Pues... Ya te había merecido la pena. No, pero bueno. El hecho de tener una PC Engine en aquella época era algo... Era algo fuera de lo común. Tener la PC Engine. A mí la PC Engine me la proporcionó... Me la consiguió alguien de Farlight. Del grupo de Farlight. Y... El principio fue... Oye, a ver si me podrías mirar, reparar... Se reparó y venía con un... Un ajúcar del Twin Cobra. O del Fire Shark. Oh yeah. No, Twin Cobra. Twin Cobra. Hostia, qué versión más cojonuda del juego. Oye, ¿esta máquina que dices que es? Sí, sí. Tiene buenas versiones de Shutama, como de Tatsujin y tal y cual. Son buenas versiones. Están muy chulas. Yo el día lo que no tuve fue el CD-ROM. No tuve CD-ROM. Lo tuve años después. Y joder, hay que decir que el CD-ROM es un añadido genial. Tiene... Yo creo que el 40-50% de los juegos... De grandes juegos de PC. Sí, sí. Eso es lo que... Lo que estimé yo un poco. Casi la mitad de los juegos realmente buenos de... De la consola. La verdad que conoce el catálogo mucho mejor que yo. Pero... Pero vamos. Yo estimo y a mí de los que me gustan, la mitad están en CD. Sí, es que la consola tiene más del 50% del catálogo en CD. Es una... Es una barbaridad lo que se sacó en... En comparación, si lo comparamos con el Mega CD. ¿Vale? O sea... Hombre, claro. El Mega CD que sacaron tan poca cosa. Y en PC Engine que sacaron mucho. Pero también el CD-ROM de PC Engine apareció en 1988. Sí, encima... Una locura, ¿no? Encima yo no sé por qué no utilizaron el CD-ROM para meterle... Pues como hizo el Mega CD, para meterle más chicha. Porque el CD-ROM de PC Engine apenas tiene nada. Tiene un chip para el seguido y poca cosa más. Y un... Y el chip OKS para el PCM extra. Porque da un canal y ya está. Pero eso también fue una ventaja. Porque eso significa que él era más barato, ¿no? Hombre, debía costar... Yo no se lo he costado, pero debía costar un dinerito, ¿eh? Buah, que yo debía costar mucho dinero. Pero mira, sin embargo, yo siempre digo lo mismo. Yo creo que es el único añadido de consola que ha sido exitoso. Todos los demás injertos que se han sacado en Japón... Tanto SEGA, como Nintendo, como... Como quien los saque... Se ha pegado la gran hostia. O sea, no... No ni Mega CD, ni 32X, ni el 64ED, ni el Sufami Turbo este de Bandai... Ah, eso... Nadie, todo... Eso está añadido. O sea, el momento que tienes un sistema base y que unos tienen una cosa y otros no... Ya se jodió. Sin embargo, el mundo del PC Engine... La PC Engine funcionaba tan bien en Japón... Que sacaron la Super Grabs... Se la comieron porque PC Engine seguía funcionando de cine... Y sacaron el CD-ROM... Y siguió funcionando de cine. Y ahí están las... Sí. Las third parties que sacaron un montonazo de juegos... Que salieron en CD-ROM. Es una pasada. Está claro, tienes un montón de aventuras de texto. Hay una aventura de texto de Sailor Moon, incluso, me parece... Que esa... Bueno, caerá en CPN cuando él acabe. Y la verdad es que habrá que volver un poco en ese catálogo. Hombre, para gente que sabe gallego... Yo... Yo no... Yo diría que esta versión de Street Fighter 2... Es más fácil que las otras para consola doméstica. Me lo ha parecido. Me lo ha parecido al pasarme, la verdad. Es bastante facilón. Yo es un feeling que tengo también desde hace años... Y nunca lo había comentado con nadie. Sí, es más fácil que la versión... Es que yo esta... O sea, yo Street Fighter 2 normalmente juego con 6 estrellas. Es la dificultad adecuada para mí. Y... Me pasé esta partida, de hecho, sin perder ni una vez. Y me quedé en plan... Hostia. O sea, me he vuelto tan bueno en Street Fighter 2... Y después probé otras versiones... Y ya me mataron un par de veces y dije... No, no, no. Esta versión es definitivamente más fácil. Sin duda alguna. Otra cosa que habría que comentar, creo yo... Es que... Bueno, imagino que todo el mundo lo sabe. Que no lo sepa. Los mandos de PC Engine vienen con dos botones... De acción nada más. Y este juego... Se utilizan 6. Entonces, o te compras un mando de 6 botones... El del NEC Avenue o... Utilizas uno de Turbo Duo, de Duo RX, me parece que es EPEP. Sí, de Duo RX. Y... O utilizas el mando original con dos botones y el SELECT para cambiar entre patada y puño. Lo cual es muy incómodo. Pero no se puede configurar para tener simplemente patada fuerte en el A y puñetada fuerte en el B. ¿No puede ser así? No. Ah, qué asco. Eso no se puede hacer. De todas maneras, también hay un mando que es... Es un mando de 3 botones que se sacó para... Para... Para el Forgotten Worlds. De hecho, el pack de Forgotten Worlds de CD venía con el pase mando. Y es un mando de 3 botones que... Ese tercer botón lo que hace es llevarte... Es derivarte el... El SELECT, justo. El SELECT te lo deriva a ese botón. Y... Por ejemplo, en el Street Fighter puedes tener 3 botones. En línea. ¿No? Para puños o bien patadas cambiando con el RUN. Y en el Forgotten Worlds, pues tienes la posibilidad de... De girar y disparar. ¿No? Como se puede hacer en Mega Drive. Y como se puede hacer en el Arcade. Que también se puede hacer en la versión. O sea, si tienes un mando de 2 botones lo puedes hacer con el SELECT. Pero claro, es un rollazo que te cagas. El SELECT y el RUN, que... Bueno, también para que no lo sepas, es el Start de la PC G. No tiene Start, tiene un botón que pone RUN. Me parece mucho más bonito y mucho más... Cool. RUN. Aquí también hubo recorte de presupuesto y los manhuts de los... Elefantes solo dejaron 4. Bueno, en todas las versiones... No. O sí. En todas las versiones de... No me doy cuenta en la de X68.000. No me doy cuenta cómo está. Ah, no, la de X68.000 tiene todo el scroll y todo. Esto es lo que me estoy fijando aquí. Que en esta versión no tiene la luna de fondo. No. La de Mega Drive, sí. La de Mega Drive, sí. Estática, por eso. Por eso le gusta tanto a Gono la de Mega Drive. Porque tiene la luna. Si no hay luna, no hay State Fighter. Es que vamos a ver... El merenguacho. Ya sabes la teoría de Gono, ¿no? Si no es de SEGA, es una mierda. Pero aún así... Yo aún así me quedo casi con el State Fighter aquí. Porque el suelo, por ejemplo, se ve mucho más suave. Es que la versión de Mega Drive, tío... La paleta está hecha por alguien que odia el color. Es muy oscura muchísimo. Yo la juego... Yo la juego y es tan oscura y tan pobre que es que me da pena. Yo miro, por ejemplo, el comentario que hicimos de esa versión... Y me veo defendiéndola y quiero cortarme las putas venas. Es maravilloso, tío. Es que no, tío, no. Me gusta mucho la de Mega Drive. Sí, 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 sí. A ver, a mí de la de Mega Drive me gusta más que nada la música. La música es muy fiel al arcade. Los efectos de sonido son una mierda. Los gráficos son una mierda. Las voces son una mierda. El mando es buenísimo. El mando es buenísimo. Sin lugar a dudas, es un mejor modo para jugar State Fighter 2. La paleta de color, pues es la que se puede, pero... No, yo creo que está mal escogida. Yo creo que está mal escogida. Si te fijas en la beta, en el SF2 beta, la paleta de color es distinta. Igual que las animaciones de los luchadores, fluida. Yo creo que casi que le pusieron impedimentos a SEGA para que no fuera tan buena como la de Super Nintendo. Esa es una teoría que no me creo, sinceramente. No sé. A mí, no, yo simplemente es viéndola. Es que te da esa impresión. Y aquí le voy a dar una paliza a Mr. Bison haciendo trampilla. Patada media, patada media. Toma. Mr. Bison. El truco bastardez. El truco bastardez. ¿Cómo has dicho? El truco bastardez. Bastardez. Es un truco perrilla. Este juego que, si ves el de PC Engine, es la única jucard que hay, creo que con chepa. Tiene una chepilla ahí. No, la del Populus también tiene chepa. ¿Todoño lleva chepa? La del Populus lleva chepa porque lleva una batería para guardar. Ah, lleva una RTC. Sí, pero en la propia jugar, sí. Una cosa. Las tarjetitas estas de PC Engine, este, son, tienen más o menos la misma capacidad que un cartucho o más o menos. Son un cartucho con otra forma, tío. Y entonces, pero es mucho más cómodo, ¿no? Ese tipo de formato pequeñito con la caja en plan más parecida a la de UCD. Es más cómodo, ¿no? Más cómodo y más chulo. Tú mira a Neck lo bien que se lo montó. Cuando Nintendo y Sega tenían Game Boy por un lado y Game Gear por otro, Neck sacó la misma consola que tenía para casa, la sacó portátil. Y le servían los mismos juegos. Claro. Tú fíjate, ahora parece una tontería. Pero fíjate que en el mercado de aquella época lo que hubiese supuesto si Neck lo hubiese vendido bien y a un precio asequible. Tenías la misma consola de casa con la misma calidad para jugar por ahí. Bueno, con una pantalla LCD de mierda. De la época. Como todas. De la época. De la época. La pantalla de la Turbo Express, de la PC Engine GT, es dura, dura, dura. Es dura y además es como un sello. Sí. La ves ahora, tío, la ves ahora y, hostia, da un poco de perceguera. Es muy chunga, es muy chunga esa pantalla. Yo la vi hace no demasiado tiempo, otra vez, porque la vi allá por el año 97 o por ahí. Pero la volví a ver hace nada, hace relativamente poco y dije, joder. Encima además que la señal sale por video compuesto. A esa pantalla la señal sale por video compuesto. Sí, es que literalmente es una PC Engine conectada a una tele. Es muy chunga la pantalla esa. Y además el punto es muy gordo. El punto es gordísimo. La resolución es inferior que los juegos y todo. Y eso. Aún así, comparado con un Game Boy o con una Game Gear. Hombre, claro. Con la Lynx, la Lynx se veía mejor, la pantalla era más grande. Pero como catálogo, claro. Es que no hay color más. Y la magnífica resolución de la Lynx. Bueno, a mí la Lynx me gustó. Yo la tuve en Sudias, me gustó, tío. A mí no, a mí no. Hostia, no, lo he jugado yo al California Games y al Rai Gar. Al Gage of Zendogon. Y al Chip Challenge. ¿Me lo parece a mí o las sevillanas tienen menos animación? No, los fondos tienen menos animación. Y aparte que no tienen... O sea, no tienen profundidad. ¿Pero entonces la PC Engine tenía un problema con los scroll o algo así? ¿O qué le pasaba? Solo hacía un scroll por hardware. Solo hacía un plano. O sea, el fondo se podía mover, pero solo un fondo. Se pueden hacer más cosas, como siempre. Lo que hablábamos el otro día. ¿Cuántas vueltas le tengo que dar yo a esto para... Para exprimirlo? Se pueden hacer más scrolles, más trucos para que parezca que tienes más scrolles y demás. Pero yo creo que la PC Ninja... Pero claro, no vas a ver... No vas a ver mucho scroll... Planos de scroll super flipantes, como ves en Mega Drive o Super Nintendo. Ni de coña. Qué lástima. Ni de coña. Pero bueno, es una máquina del 87. Ya viste en Gate of Thunder que parece que hay veces que hay más, que tal y cual. Son todo... Son todo truquillos. Son todo pequeñas optimizaciones que se hacen y bueno... Pero bueno, aquí PC Engine ya estaba dando... Ya estaba echando las tripas aquí. O sea, estaba dándola de Dios. Este juego yo cuando lo vi flipé. ¿Lo ves? Sí, es una máquina de choice. Además tiene... La gran mayoría de los juegos de PC Engine en jugar tienen entre 128 y 512 Ks. ¿En serio? ¿Tiene poco? La gran mayoría. Luego hay muy poquitos, muy poquitos, que tienen 8 MB. O sea, 8 MB. Este tiene 20 MB. Lo que serían 8 MB. Este tiene 2,5 MB me parece. Creo haber visto. Eso para la PC Engine es... Esa hostia. Es una barbaridad. Sí, por ejemplo, el Parodius es que... Pero PC Engine no podía llegar, yo que sé, a 4 MB como llegaban tranquilamente la Mega Drive. Puedes llegar a lo que quieras con un mapper. Puedes llegar a lo que tú quieras. Pero utilizando un mapper... No, no hay ningún juego que lo tuviese, pero... Pero como poder yo creo que perfectamente podría haber tenido juegos de más. Tenía de un mega, o sea, de un mega, de 8 MB. Tenía, por ejemplo, el Parodius o el... El Bomberman 94. Sí, claro. Si vas a redireccionar la memoria con un procesador, el procesador es una mierdecilla. Es básicamente el mismo que la NES. Entonces, bueno... Igual que la NES, pues te hacen falta mappers de memoria. Es que además ten en cuenta que las V-Card es un formato... Es un formato heredado. De las V-Card de MSX. Que eso seguramente Pep sabe de qué va el rollo. Las V-Card sacaron una cosa para MSX como el Sufami Turbo. Largadillo, un añadido que lo ponías ahí encima del cartucho MSX. Y te dabas esos slots que sacaba Hudson. Para las tarjetitas que sacaba Hudson. Entonces, bueno, supongo que ya que era un formato heredado... Me imagino que no lo hicieron de cero. Me imagino que reciclaron. Reciclarían lo que pudiesen, evidentemente. Y esas cosas suelen llevar efectos colaterales como, en este caso, poca memoria. O bueno, no los estilos. Claro, es que tú imagínate el meter ya los 20 megabits que metieron en este juego. Que los metieron ahí en esa V-Card. Que realmente, ojo, la barriguita. La barriguita de esta V-Card realmente no significa que dentro de ahí haya nada. Por lo visto no hay nada, según me han comentado. Eso creo que fue más por la expectación que se montó. Sí. Pero no hay nada. Realmente el juego, los juegos de PC Engine, cuando vemos una V-Card, el juego es la parte negra. Es la parte negra. La parte negra que hay, eso es el juego. Hay juegos que tienen la parte negra más grande y juegos que la tienen más pequeña. Eso, si os fijáis en las V-Cards, lo veréis. Yo creo que la parte de memoria más grande que yo he visto es la de la Arca de Card. Si no me equivoco. Sí, la Arca de Card tiene 2 megas. Joder, joder, que cutre. Mira que cutre la hostia, no me acordaba de esto, tío. ¿Qué pasa? ¿Te río caminando? Joder, que si es cutre, ya te digo yo. Oye, pero a cada paso avanza mucho, ¿eh? Es una metáfora. Así es como tenemos que ser nosotros, a cada paso tenemos que avanzar un huevo. Es enorme, tío. Es tan alto como los árboles, tío. No, los árboles eran pequeñitos. Lo que es enorme es el sol. Es el de la Thread Beast, míralo. Right from your grave. No, pero es algo muy común en el anime y el rollo japonés. Poner el sol enorme. Como si la cámara estuviera haciendo zoom en lugar de... Y este final no sé por qué coño me sale. O sea, yo me lo he acabado en 6 estrellas con un crédito sin perder ni una vez. En teoría, imagino que me tendría que salir al final con los personajes peleando en los escenarios y tal y cual. Imagino que será diferente o no sé. Bueno, tanto la que más da. Este juego cada vez queda en vez, si no me equivoco Pep, con lo que decíamos de la chepilla y el cartucho, esto salió después que la versión de Mega Drive. Creo que este es antes. ¿Este es de antes? Creo que sí. Creo que sí, eh. Hombre, tendría más sentido porque le falta el modo turbo. Creo que este es anterior. Que este salió poco después de la primera versión de Super Nintendo, del Street Fighter 2. O sea, la primera versión de Champion Edition, por lo visto, salió aquí. No tengo los datos claros, eh. No sé, que luego vaya a venir algún coa coache y a decir... Quiero ver el Super Street Fighter 2 corriendo en esta máquina. Bueno, como no lo programas tú, tío. Claro. Un Super Street Fighter, joder, tío. Bueno, se podía hacer bastante, muy, muy chulo en Arcade CD-ROM, tío. En Super CD-ROM 2 Arcade, tío, tienes... Bueno, ya ves las conversiones de Neo Geo que hay, eh. Coño, eso es que se ha sido... Entonces, el mando de seis botones de esta máquina, ¿qué tal está? O sea, el oficial, por si decirlo. A mí no me gusta. A Pepe le gusta más que el de dos botones. ¿Cuál? ¿El de seis botones? Sí, el de la... No, a ver, el Avenue Pad. El Avenue Pad. Y el Pad normal. A mí esos mandos me destrozan los dedos. Pero... Tiene pie de tener cruzita un poco baratera, ¿no? La cruzita es... A mí me roza el dedo. Entonces, me hago daño, al final. Y los botones, también me hago daño con esos botones. Es que es muy especialito. Es muy especialito. Entonces, con el de la Duo, con el de la... Con el mando de seis botones de la Duo RX, se juega mejor. Pero luego está el Hori Pad. Es una maravilla. Venga, chavales, hasta luego. Hasta luego. Que os la pique un... Y... Y...